Música ...para componer sus cuentos en las tradiciones que heredó de su abuelito, que era un africano. Desde joven soñó con tener una familia. Se dice que los hijos son el alma del hogar, el motor del desarrollo familiar. Esto lo tiene muy claro la educadora María Isabel Herrera, pero para ella y su esposo no fue nada fácil ser padres. Aseguran que la experiencia fue dolorosa. Nosotros nos casamos y por cosas de la vida no podíamos quedar embarazados. Entonces pasaron unos 10 años, tuve un tratamiento como de dos años, pero no funcionó. En eso ya me diagnosticaron obstrucción en las trompas. Entonces me sometí a una operación y después de ahí ya comenzamos con lo que era la inseminación en vitro. Hicimos tres intentos de inseminación en vitro y no funcionaron. Herrera se considera una mujer creyente y respetuosa a Dios, por lo que le encomendó su primer embarazo al padre Pío, al ser de alto riesgo. Y confió en los avances científicos al someterse a la fecundación in vitro. Tres inseminaciones son muy cansadas para el cuerpo mentalmente, el hecho de hacer un examen y que sale negativo es una parte emocional bastante difícil. Pero el mismo doctor decía que si usted se hace un tratamiento, al hacerse otro tiene más posibilidades. Al hacerse el otro tiene más posibilidades porque el cuerpo tiene todas las hormonas. En cambio, yo en algún momento le dije, podemos como hacer un stand-by ahí y volverlo a intentar determinado tiempo después. Y me dice, es que menos posibilidades. Entonces como que todo se va juntando. Tal vez uno dice, no, no voy a llegar hasta aquí. Pero cuando uno ya se da cuenta, ya ha pasado tal vez el límite que tenía y pasó al otro método. Entonces se intentó y funcionó. Por eso Mariana está aquí, gracias a Dios. Y al padre Pío, no se llama Pía, pero casi. Para su segundo hijo se inclinaron por ser padres del corazón mediante la adopción, pero el proceso fue lento, tedioso y agotador. Se vencieron los documentos, se vencen, hay que volver a empezar. Y por cosas de la vida me llegó el correo de que se me habían vencido y no lo vi. No lo vi cuando me llamaron que si iba a presentar los documentos de nuevo, no sabía ni de qué me estaban hablando. Le digo, no, vea, de verdad no vi el correo. Entonces vine y hablé con el marido y le digo lo que me había pasado ahora, que había sido un error mío, que me estaban pidiendo los documentos y que ya no nos iba a dar tiempo. Y yo ya un poco desinflada, ¿verdad? Porque digo, yo no, íbamos a la parte de perseverancia que él tiene. Entonces intentémoslo, intentémoslo, tuve que volver a contactar a las muchachas, ponerle hasta el, bueno, días lluviosos y de todo, yo consiguiendo a las muchachas para que volvieran a hacer los procesos. Y lo logramos y ya después de, como ya casi se iban a volver a vencer los documentos, fue cuando ya nos llamaron un 12 de diciembre, que no se me olvida. Porque es el día también, digo yo, es que aunque la gente no crea, pues yo sí creo, ¿verdad? Un 12 de diciembre nos llamaron para decirnos que nos iban a asignar a Matías. Y el 12 de diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. Para esta madre, la Virgen de Guadalupe fue clave para abrazar a su pequeño. Le sorprendió que el día de su veneración de la Virgen, le notificaron que iba a ser madre. Un día llegué a donde la Virgen de Guadalupe se lo dije, si esto está para nosotros, que funcione. Y si no, lo aceptamos. Es que esa es la parte que uno llega a comprender que no es la voluntad de uno, que es la voluntad de Dios. María Isabel no se cansa de agradecer al Padre Pío, a la Virgen de Guadalupe y a Dios por permitirle cumplir el sueño y el privilegio de ser madre de una linda pareja. Ahora implora sabiduría para formarlos y educarlos. Que amen a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Después de que sean hijos de bien, ciudadanos de bien, del método que haya sido, por supuesto, ellos son, están en mi corazón. ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami! La familia se fortalece con los gestos de la esperanza. Para doña María Isabel, valió la pena tanto sufrimiento para recibir como recompensa el abrazo y el beso del verdadero amor. La familia se fortalece con los gestos de la esperanza.